Bienvenidos a un nuevo video de Menos Motos Viajeros, en esta oportunidad nos vamos con destino a Jabo Níos en la ciudad de Piura. Anímense a conocer Jabo Níos, Jabo Níos ubicado a 140 km de la ciudad de Piura. Para esta ruta la realizamos saliendo desde la ciudad de Piura aproximadamente 3.40, llegando a Jabo Níos aproximadamente 8 de la noche. Para llegar a Jabo Níos deberás dirigirte por la carretera Piura-Soyana, llegando así a Suyana, para posterior dirigirte a la ciudad de Lancones. Llegando a Lancones deberás dirigirte hacia el puente Venan, donde encontrarás carteles indicando el camino hacia Pilares. que es el pueblo donde deberás dirigirte hacia Jabo Níos. Pasando el puente Venan, encontrarás los primeros letreros que te indican hacia el pueblo Pilares. A partir de estos letreros que te indican hacia Pilares, el camino hacia el pueblo Pilares. Un otro hecho carnosable, pero a lo mejor que te quieras lo dificulta un poco. Tener mucho cuidado con los días, en esta oportunidad los letreros que te indican hacia Pilares. Podrán seguir con los contactos que te indican hacia Pilares. En este encontramos hacia Pilares. En esta oportunidad nos perdimos y pasamos por unos caminos de charcos de agua, terminando, terminando, llegando hasta aparecer en la frontera. En esta oportunidad, en esta oportunidad, en esta oportunidad, una experiencia más. Gracias a todos los que estuvimos listos del camino, pudimos regresar y así poder resumir hacia la ruta. Empezó a oscurecer y tuvimos que seguir dándole la seguridad a Pilares. Después de nuestra calidad, tuvimos que la dar a nuestra enredida, para que así disfrutaron del mundo cayendo. Allá vamos. Gracias por tu apoyo, amigo Will. Te lo traigo conmigo. Me agradezco a todos. Hola. Visita Jabonillos. Saludos. Desde Jabonillos.